La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Propósito de procesos electorales, vamos a platicar a continuación con Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a senador por Coahuila. Vamos a platicar sobre su campaña de la visita también de Andrés Manuel López Obrador a La Laguna. Gracias, don Armando, por estar con nosotros. Les saludamos, Juan. Buenos días, ¿Cómo están? Buenos días de toda la la auditorio de Radio Granada, en La Laguna, en Torreón, y toda la región lagunera. ¿Dónde está, don Armando, dónde está haciendo campaña en este momento? Estamos acá en en Santillo, pues, ayer anduvimos, ahí en Ramos Arispe, y este, y estuvimos, pues, en una entrevista al medio electrónico y y prensa escrita también de Vanguardia, una reunión que tuvimos al mediodía, o sea, por tres tres eventos que tuvimos. Ajá. Pero, pues, estamos trabajando y luchando sobre todo, pues, para acrecentar y aprovechar no la ola, sino el tsunami que ha creado Andrés Manuel López Obrador, pues, con toda su, no, 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 no en unos días, sino con todo su trabajo de lucha social, de líder nacional social, pues, por muchos años, y que culminará el primero de julio con la victoria de Juntos Haremos Historia, que sin lugar a dudas será el próximo presidente de México. Eh, don Armando, ¿Usted es amloísta o es morenista? Yo soy qué? Amloísta o es morenista. Yo coincido con el proyecto Andrés Manuel López Obrador, o sea, estoy afina morena, y además coincido con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque pues realmente es el único que presenta algo distinto y verdadero transformador en el en el contexto de las elecciones de esta contienda electoral. Lo demás es más de lo mismo, el PRIAN significa lo mismo, el tricolor, pues, la misma cosa, sobre todo, representa escándalos, corrupción, al igual que los azules, con su candidato Diablillo, el Diablillo vestido de monaguillo, me refiero a Ricardo Anaya, candidato del PAN, pero pues bueno, pues va a ser hasta solamente a base de desgraciadamente, a base de traiciones, de mentiras, que digo mentiras, ahí están en el en el en el en las redes sociales, lo que decía hace tres años, lo que dice ahora, y todo lo que ha hecho para ser candidato presidencial, primero presidente del PAN, y ahora candidato, pero yo creo que bueno, afortunadamente se va a quedar en candidato, porque sin lugar a dudas, el presidente futuro de México, será a partir del primero de julio, Andrés Manuel López Obrador. Don Armando, háganos historia, ¿en qué momento descubrió que era Fina Morena? Desde dos mil doce, en enero del dos mil doce, yo decidí apoyar el proyecto de López Obrador, recuerdo que bueno, dos días, dos, un año antes, empezamos con una propiamente, le llamamos exposición, o expo deuda, en donde señalábamos el el exceso de deuda que estaban contrayendo los estados, y que culminaron con lo que ahora todos conocemos, me refiero, hicimos giras y eventos, empezando por en Nuevo León, en Monterrey, luego fuimos a Veracruz, a Quintana Roo, a el Estado de México, a la Ciudad de México misma, a Nayarit, a Chihuahua, y en donde señalamos cómo iban con gráficas, con datos de la Secretaría de Hacienda, de la deuda excesiva en que estaban cayendo los estados, abusando de la libertad, vamos a decir, que no tenían patrones en ese entonces, porque el presidente era de otro partido, de los azules, y los gobernadores eran de otros partidos. Esa fue la situación, pero pues eso tampoco escapa al exceso de deuda que tenemos a nivel nacional, y que ya ronda casi el cincuenta por ciento del Producto Interno Bruto. A raíz de eso, decidí apoyar a Manuel López Obrador, en un evento que organizamos otro empresario, amigo nuestro, aquí en Saltillo, para y un servidor para Andrés Manuel López Obrador, en enero del dos mil doce. ¿Qué nivel de conocimiento y qué nivel de simpatías tiene Andrés Manuel López Obrador en Coahuila? Pues mire, ya con lo que ha logrado no solamente en Coahuila, o sea, el nivel de conocimiento, pues ya es muy alto, ¿verdad? Ya ronda el noventa y tantos por ciento, y la aceptación, pues ya primero se puso hace unos meses a la par con los demás partidos, no se diga, con el mismo Pán, quien es el que tenía más, más simpatías ahora, lo está superando, y desde Baja California, hasta Tamaulipas, pasando por Chihuahua y Coahuila, ahora, pues las simpatías son a favor de Andrés Manuel López Obrador, y agréguenle agréguenle usted todo la ya en la en la rastre y en la aceptación que tiene, ya no a nivel de conocimiento, sino ya intención de voto firme en el centro y sur de la república, pues sin lugar a dudas va a ser próximo presidente, con el favor de Dios. ¿Y usted para qué quiere ser senador, don Armando? Nosotros queremos ser senador, no para ocupar un lugar ahí, ir a sentarnos y disfrutar de una una dieta más, ni andar con tráfico de influencias, como lo hacen muchos legisladores y gente, pues qué ha pasado por estos menesteres, precisamente nosotros queremos ejercer la función como es debido, número uno, ejercer la función en el Senado, que es la defensa de la soberanía nacional, en donde se incluye el interés y defensa a favor de todos los ciudadanos de los recursos naturales, ahora también en moda el un líquido vital, ya el el petróleo va a pasar a segundo término en unos años más, pero el agua va a ser una de las cosas muy importantes y que tenemos que estar presentes por el interés nacional y todo lo que son los recursos naturales y lo que es la soberanía y el marco constitucional que se define en la función del Senado de la República. Además, queremos también ser partícipes y necesarios en el en pues en el grupo parlamentario que se va a integrar tanto en la Cámara Baja como en el Senado y que debe ser mayoría para que el proyecto de 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 la coalición juntos haremos historias que encabeza López Obrador y que sin lugar a dudas ganará el primero de julio pueda realizar todos los cambios necesarios para que la transformación de México se ve lo más pronto posible y la página blanca de esta historia nazca después del primero de julio. Eso es lo que queremos hacer y claro, defender los intereses también dentro de ese marco nacional de los coahuilenses. Desde que usted está metida, metido en en las cuestiones de elecciones y política, ¿cuánto tiempo le habrá invertido usted personalmente a a estas campañas y a a promover ciertas ideas con las que usted comulga? ¿Y cuánto dinero habrá invertido usted de su bolsa para apoyar sus proyectos? Pues yo creo que bueno, pues realmente en las cosas que hemos estado pues están a andar viajando de ahí para acá, pero pues eso lo hemos hecho con gusto, ¿verdad? Y con dinero personal y es no no es no es importante como lo es la importancia del proyecto mismo que representa la iniciación de un de esta cuarta revolución como le dice Andrés Manuel López Obrador que se iniciará en este año, primero con el triunfo del primero de julio, y posteriormente con la toma de posesión en Palacio Nacional de el primero de diciembre. Y digo Palacio Nacional porque antes decía, no pues fulano de tal ya está enfilado a los pinos, no ahora los pinos vamos a estar enfilados todos los mexicanos que queramos ir porque va a ser parte de la parte turística de la Ciudad de México enclavada en el bosque y en la cual se van a agregar las más de sesenta hectáreas que integran lo que ahora es residencia oficial del presidente de México. O sea, los pinos ya no van a ser la la residencia del presidente, va a ser un lugar abierto. Los pinos ya no van a ser la residencia del presidente porque ya me parece una decisión y que ha anunciado López Obrador y que estoy muy de acuerdo porque pues no tienen por qué gozar de tantos privilegios, pues la 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 presidencia es la ocupación de un ciudadano por seis años y es un ciudadano más el primer servidor de México y no tenemos por qué andarle rindiendo pleitesía, respetarlo sí, pero pues que se conduzca con la austeridad republicana como lo va a hacer Andrés Manuel a partir del primero de diciembre y lo ha hecho siempre, ¿Verdad? Pues en su en su en su es el único candidato que es congruente lo que habla y dice con lo que hace. Bueno, pues le agradecemos hay una pregunta. Sí, sí, nada más hay una pregunta del auditorio. Buenos días, ingeniero, le saluda Juan Ceballos. Tenemos. Tenemos esta pregunta que le hace Horacio Sánchez, ¿Qué nos puede decir el ingeniero Guadiana sobre la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de la Haya? ¿Qué seguimiento le ha dado y qué respuesta ha obtenido? Pues, desgraciadamente, ha dormido el sueño de los custos, como todas las denuncias que hemos que presentamos también aquí en la Procuraduría de la República, se supone que pues quizás en el marco de la Haya, casi por lo general, aceptan denuncias de organizaciones o estados, ¿Verdad? O quejas de estado, pero pues aquí por lo visto, pues no, no, no ha caminado y estamos en las mismas y la matanza de Allende y Piedras Negras del dos mil once, que fue una situación anómala para los derechos humanos en en Coahuila, pues parece que siguen o quieren seguir echándome tierra, pero esperemos ahora que llegue López Obrador, pues, pues afortunadamente las fiscalías, pues verá, será verdaderamente autónoma, como señala el el la norma del establecimiento de la Procuraduría General de la República, ahora fiscalía autónoma, este, y de esa manera, pues, salgan las cosas como deben ser, y no que duerma el sueño de los costos. Bien. Por otro lado, Juan, pues yo quería aprovechar para decirles a los de la gente de la región lagunera y a Torreón, invitarlos que el jueves próximo, veintiséis de abril a las cuatro treinta de la tarde, estará en la Plaza Mayor, en la Perla Lagunera, en Torreón, el el este Andrés Manuel López Obrador, encabezando, pues, una asamblea regional lagunera, y quizás sea, no, quizás sea la última visita de Andrés Manuel a la región lagunera, pero como candidato, vendrá después del primero de julio, como presidente electo a la región lagunera, sin lugar a dudas, y nos invitamos, pues, a todos los ciudadanos que quieran participar a la gente de la laguna, y por otro lado, también invitar a toda la gente de la laguna, que no solamente hay que votar por Andrés Manuel López Obrador, que está en las encuestas altísimo, a pie, ustedes vieron, hay varias encuestas, unas hasta veinte, veintiuno, veintidós puntos en el financiero, se señala arriba del segundo lugar, y y que voten también por los candidatos de la coalición, juntos haremos historia, a diputados y senadores. Ahí en la laguna tenemos en el texto, pues, a José Ángel Pérez, conocidísimo en Torreón, y gente, sobre todo, de bien, que tiene una buena reputación, y será próximo diputado. Y por Rosario Pérez, en el quinto, una mujer también de gran experiencia en el trabajo social, en el seguro social, en diferentes actividades, contador público, enfermera, contador público, y una profesionista respetada, ahí en la región de Torreón. Oye, ingeniero, pero el doble registro, el de Nacho Corona, y el de Enrique Guzmán, ¿cómo se va a, cómo se va a solucionar? Yo creo que no tarda en solucionarse, porque, pues, el registro de Ignacio Corona, este, no fue una solamente un capricho, sino se hizo una encuesta con varias personas, eran seis o siete personas, y fue la persona que ganó esta encuesta, y por eso se decidió la coalición de Juntos haremos historia por él. Enrique, un buen amigo, una gente de Blucha, de Morena, que sin lugar a dudas, irá por reconocer lo que les estoy mencionando, y pronto yo pienso que él mismo debe reconocer que el otro señor, pues, este, no fue solamente una sesión o un dedazo, como luego se hacía para definir algún candidato. Entonces, pronto se definirá, esperemos que sea antes del día jueves 26 de abril. Bien, pues, don Armando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, un saludo a toda la gente de la región lagunera, y no se les olvide, gracias, Juan, y también, y sobre todo, no se les olvide que el primero de julio he hecho votar por la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, pues, está dicho, gracias, Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena, a senador por Coahuila.